Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Esto es Planeta Varo. ¡Varonautas! ¡Bienvenidos una vez más a la temporada 2 de su podcast de confianza, Planeta Varo! Esta vez tenemos un invitadazo. Ahora sí nos estamos gastando todo el presupuesto desde los primeros episodios. Así es, no vamos a llegar ni al episodio 5, banda, pero tenemos a un gran amigo, profesionista, docente, Gustavo Varela. ¡Aplausos! ¡Aplausos, Juanma! ¡Varonautas! Trajimos a un experto porque por ahí el varonauta Beto nos pidió información del caso de Unifin, pero el caso de Unifin, varonautas, tiene mucho atrás. Entonces trajimos a Gustavo, que aparte de un amigo, es un profesionista destacado en temas especialmente de riesgo de crédito, Beto, porque lo de Unifin fue, o no, riesgo de crédito. Ahorita lo vamos a ir desmenuzando, ¿no? ¡Gustavo! ¡Gracias, Carlitos! ¡Qué gusto saludarlos a todos! ¿Cómo están? Pues aquí muy contentos de tenerte, como dijo Poncho, a lo mejor no llegamos ni al episodio 4, porque el puré supuesto se acaba, ¿no, Poncho? Pero vale la pena, vale la pena. Pero si quieren también apoyarnos, queridos varonautas, también pueden estar dándonos ahí una estrellita con una pequeña donación. Una pequeña estrella. Pequeñitas donaciones para que este programa siga creciendo y sigamos ayudándoles a que puedan ordenar sus finanzas personales de una forma chingonométrica. Así es, pero Gustavo, bienvenido. ¿Por qué no te presentas a la banda? Porque no te conoce, aquí es puro desmadre, pero ahora trajimos a alguien muy, muy serio. Entonces, preséntate, mi Gus. Claro, Carlitos, ¿cómo están todos? Buenos días. Mi nombre es Gustavo Varela. Yo actualmente soy el director de VAR Consulting, una empresa de consultoría que afortunadamente ya tiene varios años en el mercado. Y atendemos entidades financieras y principalmente los temas relacionados con riesgos y gestión de procesos, principalmente. En toda esta trayectoria hemos visto muchos casos y previamente tuve una carrera muy larga en la banca de desarrollo, principalmente en Nacional Financiera y en la Sociedad Hipotecaria Federal. Actualmente doy clases en la Facultad de Contraduría y Administración, en la materia de Administración de Riesgos de la Maestría en Finanzas. Y pues aquí andamos dándole Carlitos. Así es, Barronautas, como siempre trajimos a un experto, porque acuérdense que cuando toca un tema así medio escabroso, Poncho, traemos aún chinguetas para no regar el tepache tú y yo. Es lo mejor, porque aunque tenemos obviamente como el bagaje de la cultura general y todo el marco teórico de tronco común de todo lo que es las finanzas, hay temas muy delicados y que no pueden irse con la finta con cualquier comentario. Por eso trajimos al chingón de chingones, un querido Gus. Así es, Gustavo, como ya lo dijo él de forma resumida y por demás humilde, Poncho, tiene más años que los que se pueden imaginar en el sector bancario, aunque se ve muy muy joven aquí como un muchacho, pero ya tiene sus años. En la banca de desarrollo, Barronautas, acuérdense que hay banca comercial, él en particular estuvo en banca de desarrollo. Ahora tienes ya más de 10 años en Bar Consulting, ahí están las redes, entre no se hagan huellas, ahí están las redes, su página, LinkedIn y ya. Bueno, ahí pueden localizar a Gustavo para cualquier tema, asesoría, consultoría financiera, de riesgos, bancaria, en fin, en cualquier pedo ahí que tengan, Poncho, le saca al quite. Correctísimo. Y bueno, también otra de las formas de lo que lo dijo, muy resumido, es también por cuestión de tiempo. Porque si Gustavo pudiera definir todo lo que tiene Expertise, tendríamos que aventarnos tres programas. Entonces, sí, ya no hay tanto presupuesto. Ya no hay tanto presupuesto. Pero bueno, Barronautas, este programa va de, precisamente como el Barronauta Beto, por ahí saludos a Alberto, nos preguntaba de un infín, esto, insisto, hay mucho, mucho detrás, no solo es una compañía que no pagó. Y la gente nos ha preguntado, oye, ¿cómo que no pagó? ¿Qué es un incumplimiento? Entonces, dijimos, mejor vamos a hacer un programa en forma y nos vamos, como siempre, Barronautas, por las piedritas. ¿Verdad, Poncho? Correcto, porque, pues seguramente han escuchado el término, pero en diferentes vertientes. Han escuchado de lo que es un default de forma personal, de lo que es un default soberano, de lo que es un default corporativo. Entonces, todo ese tipo de dudas que puedan surgirle a los barronautas más clavados en esto, pues tenemos a la eminencia. Yo creo que es la persona más representativa que puede hablar de este tema y afortunadamente es cuate y nos tiró para de venir al estudio. Así es, Gus, nada más que cobra por hora, entonces el taxi va corriendo barronautas. ¿Por qué no empezamos, Gus? ¿Qué te parece? ¿Cuál sería lo inicial? ¿Definir la parte del concepto de riesgo de crédito o un poco antes? Yo creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? ¡Venga! ¿Quién me presta 500 pesos? ¡Venga, Hugo Sánchez! ¡Venga, Hugo Sánchez! ¡Venga, Hugo Sánchez! Ese Luis es el único que tiene... ¡Él tiene de la caja chica! ¡500 barros! ¡Saca de la caja chica nuestro último billete! ¡Venga, el último! ¡Ya se tarda el lujito aquí, a ver, acabo ya! ¡No, no, no! Se hace... Hace táctica dilatoria, pero ahí... Saca el 500. Lo que está haciendo, Hugo Sánchez, es para que entiendan un default. ¡Ey! ¡Aplaudos, un lujito! ¡Qué choc y resto! Bueno, aquí no son 500 pesos, pero... ¡Muchas gracias, chocito! ¡Muchas gracias! ¡Qué amables ya! Ya pagaron. Ya, ya. Aquí hay dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones que tenemos aquí? que se lo devuelvas o que no, o una parte, pago o no pago, pago parcial, paga chocolate, toma chocolate, paga lo que debes, aquí nada más hay dos opciones, es binario, te pago o no te pago, y así se define el riesgo de crédito, cuando tú no eres capaz de cumplir con una obligación en tiempo y forma, estás entrando en un, diría micha, de foul incumplimiento o impago, en ese momento, aquí está nubito, ya te pagaron, entonces ya no hay riesgo de crédito baronautas, sin embargo pues ya nada más, dándome esa lana, nada más porque nos presentamos, pues no, hay que ver a quién le prestas, cómo le prestas, mucho ojo, y hay una gran cantidad en torno a todo esto, que es parte de la razón de ser de las entidades financieras, así es, pero bueno, vayamos con el riesgo de crédito y te comentabas, va, puede pasar para entidades soberanas, bueno, Argentina desafortunadamente recurrentemente tiene, ha tenido problemas de impago, porque no puede cumplir con sus deudas. México, porque nos ha preguntado la banda, hemos, estamos promocionando, bueno no promocionando, estamos, o hemos hablado mucho gustos de CETES directo, porque se nos hace una herramienta súper buena, no te cobra comisiones, ahorita trae tasas que nunca habíamos visto baronautas en 25 años, de 11%, dependiendo del plazo, y es lo más seguro en el país, le decimos a la banda, es lo más seguro, sí, es sin riesgo, no, tiene un riesgo pequeñito, el riesgo sería que el gobierno de México, te dejará de pagar, te dejará de pagar, ha pasado que México deje de pagar, que es el riesgo soberano, de hecho Carlitos, fíjate que obviamente hacían la tarea porque sabían que venía el crack de crack, ni modo de llegar ahí con lo que medio sabemos, no, no, me puse justo a investigar y antier, Moody's calificaba a Argentina otra vez con tache y declaraba que México y Brasil no tienen bronca absoluta en temas de liquidez, yo creo que es porque mucha banda le está metiendo en certificados de tesorería, porque México y Brasil se supone que no tienen ahorita ni una bronca de liquidez, bueno, digamos que ahorita las cosas están tranquilas, hay muchos temas de por medio, pero, y ahorita retomamos eso que me comentas, un poquito de la historia, la ves en la época reciente que más cercanos estuvimos a un problema de Defau, fue después del famoso error de diciembre, 94, que se lo achacan a Zedillo, yo creo que no fue Zedillo, yo creo que se lo dejaron, fue el de antes, fue el de antes, porque le dejaron todo, fue la papa caliente, se la dejaron y al final lo dejó mal, cuando terminó su exigencia, dejó bastante bien, hizo un gran manejo, y esto tiene que ver, qué es lo que pasó en ese momento, el equivalente a los CETES de hoy se llamaban tesobonos, tesobonos, y esos iban a solicitar un pago muy importante hacia marzo del 1995, y no había dinero, ¿por qué? porque previamente se había devaluado la moneda, en aquellos tiempos, no me lo van a creer, más o menos por los años que yo me casé, el litro de gasolina valía un peso, y el tipo de cambio estaba entre 50, fijo, ya hemos hablado de esto, en un tipo de cambio fijo, artificialmente fijo, no fijo, eran bandas de flotación, en unas bandas, y de hecho el presidente anterior Salinas no las quiso abrir, de hecho ese fue el inicio del marzo, ahí empezó, esa es la parte donde se hablaba de, dejaron al país con alfileres, dado que como estaba un poquito manipulado en ese rango de fluctuación entre 50, cuando lo pones en el mercado abierto, puta, nos fuimos a 12 de madrazo, y lo que, bueno, lo que sucedió todo ese 94 fue un año muy político, empezó con el ejército, el coloseazo, después mataron la culebra, con la culebra, en marzo al candidato del PRI, en Lomas Taurinas, después al gobernador de Guerrero, después que los demonios andan sueltos, después el jefe Diego les puso una rastrada en el debate, y al final ganó Cedillo, pero todo eso hizo que se presentara una fuga de capitales, que fue lo que debilitó todo para que se viniera esto, o sea, no fue un error de diciembre, se gestó desde el primero de enero, pero bueno, llega Cedillo, y viene a promocionar a intercambiar con Bill Clinton, y pues ellos nos prestaron como este planeta, como este programa, el varo, talent money, y entonces ya no nos fuimos a default, pero es la vez que más cerca hemos estado, oye, Bill Clinton es el de la, exacto, luego les contamos que pasó con Bill Clinton, porque ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, pero ese Bill Clinton, como dijo la señora del comercio y bueno, entonces digamos que, que puede pasar en países, a México no le sucedió, y así como se va midiendo esa capacidad o probabilidad de que no vayas a pagar, o que si vayas a pagar, son los ratings, están las agencias calificadoras, y lo que ellos te dan, como dijeron en la película, una opinión de que tú vas a cumplir con tus obligaciones, y bueno, pues ya este, no, no caímos, y desde entonces la calificación del riesgo crediticio de México se ha venido consolidando, pero en los últimos tiempos no tanto, porque llegamos a tener un pequeño downgrade, ya este, alguna de las calificadoras nos ponía en A menos, categoría A menos, y ahorita estamos en triple B, pero con expectativa, como acabas de comentar, estable, recordemos que las calificaciones tienen notch, o sea, positivo, estable y negativo, y aparte hay opiniones, entonces si tú, por ejemplo, eres negativo y tienes una opinión desfavorable, lo más seguro es que bajes a la B, venga un downgrade, ¿no? Entonces esto pasa en países, ¿no? También pasen las personas, cuando se presenta el riesgo de crédito, cuando el pago mínimo que te piden, no lo puedes comprar, es lo más común en las tarjetas de crédito, y empiezan los teléfonazos cada cinco minutos, hasta que te vuelvas loco. De hecho, ahora acabas de comentar algo muy interesante, que es cuando entra Ernesto Zedillo a la presidencia, y tiene este como pacto con Clinton, para que nos preste dinero, y de esa forma no caer en impago, es lo mismo que a nivel personal, queridos baronautas, les hemos insistido mucho de, no caigan en el nivel de endeudamiento, donde tienen que sacar de Bancomer, para pagar el mínimo de Banamex, porque cuando entran en ese ciclo, créanme, que están, ya pa'l perro. Sí, que vas, terminas en el Banco Azteca, o en el COPE, ¿verdad? Como tu amigo, para pagarle al otro, y así, ¿no? Sí, no, es una locura, y bueno, esto, si nos podemos saber, tiene que ver con el endeudamiento, ¿no? Cuando tú empiezas, pues, y ustedes ya, de eso es mucho de lo que platican. Adiós. Cuando empiezas a endeudarte más de lo que ingresas, pues ahí ya empieza. ¿Hasta qué punto tú consideras, por ejemplo, en el caso de un país, como endeudarse con lo, como lo que hizo Zedillo con Clinton, pero era para dar responsabilidad a pago, sino que era en un default financiero, y la gente, ¿en qué nivel entra la capacidad de endeudarse por sacar un crédito hipotecario, por sacar un mejorar su auto, y otra, ¿cómo entre la parte y la irresponsabilidad? Porque es algo que traemos bien jodidos a los baronautas, que no compren cosas que no necesitan para impresionar a gente a la que ni le importan, o sea, cuiden esa parte. Es que hay, si lo viéramos en términos de riesgo país, pues no, no hay una regla, por ejemplo, Estados Unidos, hay una relación que es del Producto Interno Bruto con relación a su deuda, y ellos tienen más de una vez, ¿no? Un montón, pero es Estados Unidos, y produce, produce, y se soporta con la capacidad productiva cualquier... Este país, en los últimos años, ha crecido ese porcentaje, ya está alrededor del 50%, arriba, creo que 54% por donde está ahorita, y eso no está bien, porque nos seguimos endeudando, entonces... Aunque digan oficialmente que no, si ha habido un chingo de endeudamiento, y me va a dejar de dar el cañito... Datos duros, ¿no? Sí, datos duros, pero ¿qué es lo que sucede? Eh, 54 los gringos ojalá que estuvieran así, se ríen, ¿no? Pero si tu capacidad para generar recursos se empieza a limitar, entonces sí tienes un problema. Así es. Entonces, si en un gobierno empiezas a limitar la inversión y las cosas que te van a generar recursos, y te sigues endeudando, pues sí es una muy, muy, muy mala receta, ¿no? Pero eso traslápenlo a las personas. Si de repente tengo una buena chamba, y ya me compré el coche, y manejo tal tarjeta, me voy al restaurante, y empiezo a gastar, gastar, y me endeudo. Si tienes tu fuente de ingreso, va, ¿no? Pero, cuando cambian las expectativas por factores, este, diferentes como los económicos, la pandemia, y todo se viene para abajo, ahí se llama ya, ¿no? ¿Por qué? Porque la deuda se mantiene, y tú ya no tienes ingreso. Curiosamente, fíjate que aquí les hablamos mucho de hacer, pues, una muy buena planificación financiera, tener su fondo para cuando se retiren, tener una lana de viejitos, que es cuando ya nadie los va a contratar, y también les hacemos mucho hincapié en tener un fondo de emergencia de entre tres y seis meses de tu sueldo, por si llega otra pandemia, por si te corren de la noche a la mañana por cualquier cosa en tu trabajo, por cualquier emergencia que tengas, tengas tres a seis meses para defenderte. Pero he estado dándome cuenta, con la gente con la que platico, clientes, tienen una extraordinaria planificación financiera para gastar el dinero que no es de ellos, es decir, me llegó la nueva tarjeta oro de no sé qué, y tiene ochenta varos, a ver, me gasto treinta en Acapulco, me voy a comprar veinte, voy a pagar de aquí, y ya se lo chingaron en un mes, espérate, te lo dieron para una emergencia, el crédito no es que sea malo, pero si lo utilizas bien, la verdad es que si lo utilizas para despilfarrárselo, no es dinero tuyo, si tuviste acceso a que te dieran dicho crédito, pero no es dinero tuyo, y ahora ya te ensartaste, y cada que caiga tu quincena tienes que caerle completito y entra en lo que es la carrera de la rata, te cae tu quincena, pagas tarjetas, te quedas sin un peso, ¿qué haces? Tienes que pedir prestado, tienes que encharcarte en tarjetas para el súper, y vuelves a estar todo de la quincena jodido, y ese es un ciclo del cual nunca puedes salir. Es que si por ejemplo son cien mil pesos, y las tasas bancarias sanan en cincuenta o más, eso significa que al final del año, pues serían cincuenta. Así es. Entonces en lugar de pagar diez cada mes, vas a pagar catorce mil, ya son los intereses, y te está matando. Y eso ya no hay forma de esa ley. Y es que ese es el negocio de los bancos, también queridos baronautas deben de entender que finalmente un banco es una empresa y necesita tener utilidades, ¿qué es lo que hace? Capta tu dinero de tus ahorros, de tu nómina y todo, y te da pues que un tres, un cuatro por ciento anual, y te lo presta, y a la gente que se lo presta, a través de créditos se los presta en tarjetas de cuarenta y tantos, cincuenta por ciento, ese es el negocio del banco. Por eso cuando hablamos de temas de ahorro y de inversión y de pensar en su futuro, les hablamos de meterlo en algún instrumento, este año está bien CETES, pero lo mejor es siempre diversificar y que consideren también tenerlo en algo de renta variable, pensando en el largo plazo y que les pueda dar un poquito más de lo que les está saliendo la inflación, porque con la inflación va perdiendo poder adquisitivo su billete. Así es. Bueno, estábamos en el tema del riesgo de crédito, ya nos explicaste un poco de los ingresos de un país, de los compromisos, ¿qué más? ¿en qué nivel podemos avanzar? Sí, y bueno, ya hablamos de las personas, y ahora vamos a este tema, regresando a lo de Unifin, a la parte corporativa. Exacto, de parte corporativa. ¿Por qué? Pues porque en una entidad financiera, pues no solamente haces préstamos a personas, también haces préstamos a empresas, o incluso cuando compras el papel de una empresa, ahí tienes implícito un riesgo de crédito de esos acreditados tuyos. Pero lo vamos a ver de cuál sería el riesgo, como le pasó en el caso de Unifin. Y aquí teníamos algunos ejemplos, por ejemplo, aquí marcábamos el caso de Aeroméxico. Primero Aeroméxico, ¿qué pasó ahí? Porque yo estoy muy encabronado, porque yo tenía acciones de Aeroméxico, de un día para otro decidieron hacer una OPA, una oferta pública de adquisición, y nos pagaron un centavo por cada pinche acción. Entonces, arrancando pandemia eso, ¿verdad? No fue en 2020 cuando se declaró en bancarrota. Sí, pero sí tiene mucho que ver, porque totalmente, que varios casos de esto viene. O de ahí se colgaron. Puede ser, pero es que... Bueno, en Aeroméxico yo creo que sí fue el madorazo, ¿no? Sí, pues es que... Imagínate. Bueno, es que una empresa aérea trabajan con alfileres. ¿Cuántos ejemplos tenemos de empresas aquí en México aéreas que han tronado? Mexicana. Mexicana, ¿no? Taesa. ¿No? Interjet. Interjet. ¿No? Son de las recientes, y no sé cuántas más, pero eso es a nivel mundial porque están con alfileres, y a eso, súmale que se cayó la demanda, pues ya no hubo manera, ¿no? No hubo manera y esto fue lo que sucedió. Y este caso de Aeroméxico viene por ahí. Hay un caso que ahí se menciona de OHL. OHL México. Pero eso es como que más político. Totalmente de acuerdo. Ahí viene una parte más de lo que es el riesgo reputacional, y eso pudo traer otras cosas más allá del riesgo de crédito puro, ¿no? También tiene que ver, yo creo que cuando un gobierno esté administrando, pues ya tiene, no sé si comprometidos o apalabrados proyectos, ¿no? De gran, no, de verga dura, ¿no? De gran escalado. Entonces imagínate si ya tenía OHL o quien sea, no pues ya voy a hacer un puente, voy a hacer, pues lo que sea, y llega una nueva administración y dices, ¿sabes qué papito? Olvidas. El nuevo aeropuerto, o sea. Entonces esas son cosas que te da en la madre porque tú ya lo tenías en tu flujo, en tu proyección, ¿no? Y ahorita lo que está pasando con toda la parte de energías limpias, ¿no? O sea, todos los proyectos que había, se acabó. Y bueno, esa es una parte del riesgo político, que de hecho cuando calificas la cartera, ahora este, para calcular proyectos de inversión, hay un cuestionario muy amplio de factores cualitativos, como el riesgo político, ¿no? Que aquí en esas empresas sería más que muy importante, más que en una banca. Sí, claro, claro. Entonces ese yo lo veo más como un riesgo político. Después tenemos otros como de las entidades financieras. A ver, venga. Por aquí está el tema de FICREA. Ese fue un fraude. ¿Qué pasó ahí? Fue un terrible fraude, ¿no? Porque, pues todo, todo fue mentira, ¿no? Te ofrecían unas buenas tasas de captación a ti como ahorrador y pues ahí va un ahorrar. De hecho yo soy este... ¿Eres de los afectados de FICREA? De los afectados dirías, oye, pero ¿cómo invertiste en FICREA? O sea, ¿cómo se te ocurrió? Pues resulta que en aquel momento yo conocí a FICREA porque me invitaron a un proyecto para calcularles las reservas y checarles el nivel de capitalización. Te mandaban estados financieros, todo. Todo parecía bien, ¿no? Revisabas los papeles de trabajo, estados financieros y todo marchaba bien. El banco, la entidad financiera, se veía bien. Y de repente, pues resultó que todo era mentira, ¿no? O sea, todo fue como... Fue como tu amor, todo fue algo así. Muy bien maquillado, muy bien disfrazado. O sea, un fraude muy bien hecho. ¿O realmente estaban las cosas bien hechas y se le salió de las manos al cuidado? No, no. ¿Sí estaba muy maquillado? Sí, no... Donde sirve el dinero, pues no se reflejaba en la información operativa, en los estados financieros. Todo fue una tranza, pues. ¡Qué madre! Este, de repente, por ahí alguno de los fondeadores dije, Ah, este yo lo llegué a ver, este, en algún reporte en Nafin. Ah, pues está bien, ¿no? O sea, si a lo chico Nafin... Jason Diodil y el chico, ¿no? Pero era pura simulación, ¿no? Y este... Y estuvo muy gacho, porque cuando tú como rededor tienes una protección por el IPA, ¿no? Claro. Y cuando eres... No, no recuerdo ahorita los motos, pero como banco, Si te dan una lana, ¿no? No me acuerdo ahorita el número de los... No, 900 mil uu, dice una cosa así. Pero en el caso de... Son filmos. ...una entidad no bancaria, pues te dan una parte pequeñita. Creo que son como 500 mil pesos en un uu. Bueno. No, bueno, yo creo que es menos. O bueno, quién sabe, pues el valor de la uu. Y está como en... Al final yo acabé bailando como 500, 600 mil pesos. Esto debe haber sido que como en el 2019, fue un año antes de pandemia, ¿no? No, no, varios años antes. ¿De que entraste? No, 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 eso va a haber sido en el 2014. El incumplimiento. Sí. Sí, fue en el 2014. Pero ya cuando se declara... Sí, por esos años, pero ya mucho antes de la pandemia. Sí. Es que a mí me llamaba mucho la atención. Nunca le metí yo en Ficrea, pero me llamaba la atención que en los últimos años, como 2014, 2015, ya hasta casi era como un tema que como piramidal. Ya hasta como que era de invitar tú a tus compas y bla, bla, bla. Y al final, yo creo que eso ni siquiera les funcionó un ponzi. Y al final, ¿qué está cabrón? Mira, es que al final lo que sucedió, o sea, fue un fraude porque... Como fundación, ahorita tú platicabas un poquito del margen. La entidad financiera, intermedias recursos. Y somos hijos del margen en las entidades financieras. ¿Qué es lo que haces? Captas barato, con la cascada, ¿no? Y punto. Y entonces estos cuatros te ofreceron unas muy buenas tasas y decías, oye, pues va, ¿no? Y se supone que tenían una cartera de créditos para empezar a otorgar y recibir. Pero, ¿qué pasó con esta lana que captaban del público? No se iba. No se iba para créditos, se iba para comprar cosas, para hacer feliz a muchas personas. Sí, es cierto. En las noticias salió que el dueño, el güey o el... No sé si el administrador, se compró un yate, un avión, o sea, una pendejada con dinero. Entonces, en lugar de ocupar el dinero para el proceso de intermediación, fue un francés. Un cochino estafador, ¿no? Oye, y la gente se sentía segura, Gus, porque no era una patito, era una sofipo. Estaba autorizada. Estaba regulada. Regulada. Regulada, yo. Y entonces, ¿qué es lo primero que haces? Te metes a las comisiones, a checar. Si está todo en orden, la ves y dices que está todo mal. Y entonces, pues eso te da, te da, este... Toda más seguridad. Te da esa seguridad. Y entonces, pues como yo veía las cifras, dije, pues está bien, metí una lana. Ahí ustedes me habían regañado porque hay que diversificar. Exactamente. Y entonces... ¡Tache! ¡Tache! ¿No? Y me costó. Es que eran muy atractivas las tazas. Eran unas buenas tazas. Pero, te digo, eso fue un fraude, ¿no? O sea, más que riesgo de creer, fue un fraude y de ahí todo se acabó. Porque a todos los ahorradores, este... Y hubo casos tristes porque eran personas que habían dejado su pensión y se quedaban en la calle. Sí, fue un caso. Fartos, cosas muy desagradables. En la tele, los ministros nacionales, como son de amarillistas, se acaban a señores grandes. Es que recibí dos millones de toda mi vida, los metí y bolas. Y lo que no se vale es que el gobierno anterior no hizo nada y este tampoco ha hecho nada. Y como diría Don Teofilito. Ni arara. Todos los que tenían en Friquea baronatos. Y está gancho porque era regulada, tienes esa certeza y vean lo que pasó. Oye, y ahí tenía, bueno, toda entidad regulada, las Ofipos tienen una garantía en el IPA pequeña, los bancos es más grande este modelo. Así es. En tu caso, ¿así te lograron? Sí, recuperé un pedacín. Nada más lo que estaba cubierto. Nada más lo que se había cubierto, pero al final... ¿Y te lo pagó el IPA o el... El IPA, sí, fuiste a través del IPA. ¿Y tarda mucho en proceso? No, fue relativamente rápido, pero hasta ahí. Y entonces yo metí mis papeles junto con mucha gente. Pero, pues ahí está. La verdad, este... Digo, afortunadamente yo joven sigo produciendo. Pues es una... Te levantaste. Es como una cruda, ¿no? Exacto, ya. Exacto, ya. Exacto, ya. Invitaste la peda a todos y... Pues sí, ya pasó, pues hay que seguir adelante, pero hay personas que no pudieron... Como los viejitos que... No se vale. Que de eso dependían, ¿no? Exacto. O gente que incluso puede haber fallecido... Sí, o voy a faltar. El disgusto del... No hay faltados. Pero no se vale, ¿no? Sí, está cabrón. Esos son los abusos. Y es donde la pared y el gobierno sí debería tener un poquito de legislación más estricta. O... Pero es que ahí la legislación por muy estricta que sea que agarren al dueño. Güey, ese lo que... No, pero hay otros rescates o incluso hay más despilfarre de dinero en otro tipo de cosas que podrían mejor rezarcirle un poquito a la gente. ¿Tú cómo crees que le digan que va a salir un programa de apoyo? Sí, pero eso no tiene que ver con la legislación en el sentido de que las penas duras y eso. O sea, no te... O sea, el encarcelar al dueño no te... Eso a mí no, exactamente. A mí no me regresa nada y pues es una... Y el pedo fue que los flujos no fueron a la cartera, fueron a... ¿Se desviaron? Y ya no había dinero. Pero el diate estaba muy bonito. Sí. Pues eso sí. Seguramente. Lo que sea de cada quien, ¿no? Y alguien lo estará usando de esa familia. Y la cantidad de... Bueno, ya luego hablamos. Pero ese es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Después tenemos otros casos y estos ya son como que más, más parecidos. El caso de la arrendadora NEMAC. Ah, sí, NEMAC. De Credi Justo. De Fincomún. Siguiendo el mismo modelo de Fincrea, pero un poquito más chafón, tal vez, ¿no? Bueno, son, a final de cuentas, ellos intermedian recursos, ¿no? Captan para prestar. Y lo que tú vas a tener son diferentes tipos de productos, diferentes necesidades de clientes para poder, este, llegar a ellos. Pero digamos que el esquema, ¿cuál es? Y aquí, bueno, aquí es donde ya se va a empezar a mezclar todo. El riesgo de crédito que ellos tuvieron es que, como dijimos hace rato, dejó de pagar. Entonces la pregunta, bueno, ¿por qué dejaste de pagar? ¿Qué fue lo que sucedió para que una entidad financiera empezara a dejar de tener esos recursos y poder cumplir con sus obligaciones? Y entonces hay que regresarnos al flujo de efectivo, a esta intermediación al margen financiero. Dijimos, voy a captar barato y voy a colocar caro y ahí tengo un margen financiero. Perfecto. ¿Cómo empiezan los problemas? Viene la pandemia. La actividad económica se detuvo completamente. Las personas no podíamos salir, no podíamos generar ingresos. Y entonces, pues ya no se produce en el país, ya no hay nada. Si tú te dedicas a dar créditos y los créditos se empiezan, pues nadie te los va a demandar porque no te los van a pagar, porque no hay dinero. Entonces la demanda de créditos disminuyó. ¿Y eso qué significa en tu margen? Que se va a hacer más pequeño. Claro. Pero no paro ahí, sino a los que ya les había prestado, si no hay dinero. No pagan. ¿El impago? ¿El dinero para vivir o para pagar tus créditos? Pues él, fue el impago y ya fue la tormenta perfecta. Y es como que algo muy parecido en estos cuatro ejemplos, ¿no? Disminuye la demanda de crédito, le pega tu margen y por otro lado, los que te tenían que pagar ya no te pagan. Y entonces en tu flujo de efectivo, pues tú tienes tus entradas, que están limitadas porque bajó la demanda y ya de a tiro no te las pagaron, pero tus pasivos, que son tus fondeadores. Siguen ahí. Siguen ahí. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Ah, pues vamos a tomar una línea para reestructurar y venirme para acá. Empiezas a ver diferentes estrategias para tratar de hacer, pero el daño fue terrible, ¿no? La forma en la que cayó nuestro Producto Interno Bruto y la capacidad económica fue terrible. A mí en la parte de la consultoría la libré, pero sí fue complicado porque todos los proyectos se fueron y aparte no podías ir. Fue terrible, ¿no? Pero esta, yo veo como un denominador en esto, que fue esta parte en el flujo. Y entonces esto te lleva a como que otros riesgos, ¿no? Porque este riesgo de crédito que yo experimenté provino de un riesgo de liquidez. ¿Por qué? Porque ya en mis flujos ya no venía la suficiente lana con relación a lo que tenía que pagar. Y entonces, derivado de un problema económico, se presentó un problema de liquidez, por el cual yo entré en riesgo de crédito. Y empieza a hacerse el ciclo de la vida de las entidades financieras, entre la calidad de tus activos, entre tu riesgo de crédito, tu riesgo de liquidez y la solvencia, que es la mama de todos, ¿no? Y eso es lo que te viene estableciendo tu perfil de riesgos. Y entonces, y en términos de riesgos, es en lo que te tienes que fijar en cada una de estas partes, ¿no? Si vas a ver el riesgo de crédito, pues debes de tener unos procesos de originación perfectos. Debes de medir perfectamente la capacidad de pago de a quién le vas a prestar, ¿no? No como ahorita, este, Hugo Sánchez, que no me preguntó, nada más me dio la lana. Así no lo prestas, o sea, y tú, ¿quién eres? Estudias o trabajas, este, tomas la cerveza en vaso en tarde. Bueno, tienes que saber el que te va a pagar. Proceso de crédito, originación. Y, por supuesto, ir dando un seguimiento a cómo se vienen comportando tus clientes, tus acreditados. Y ahí viene toda la parte de score, el análisis de pago, las cosechas, todos esos temas de riesgo de crédito que tienes que revisar por acá. Después viene la parte de liquidez, cuando te dejan de pagar y tienes tus deudas. Entonces, por ejemplo, este, algo que le pega mucho a las entidades, cuando tienes depósitos de exigibilidad inmediata. ¿Qué significa? En cualquier momento te lo piden. Entonces, imagínate que te van a caer 100 y aquí por exigibilidad inmediata hay 200. Pues, técnicamente ahí estás tronado porque no tienes para poder cubrir. No estás soportada tu solvencia con lo que debes. Y eso, pues, precisamente por eso, cuando tú dejas tu dinero en un mayor plazo, la tasa tiende a subir. Claro. Entonces, si tú no tienes necesidad de contar con toda tu lana, pues sí, mándalo a plazo y ahí todo el mundo gana. Pero entonces las entidades financieras, pues, tienen que checar ese perfil de vencimientos de su deuda, ¿no? Cómo la tengo que ir pagando y cómo me voy llegando. Y ahí entras en todos estos temas de liquidez. En las entidades financieras, en los bancos, por ejemplo, te la miden con uno que se llama coeficiente de cobertura de liquidez. Entonces, ahorita tú comentabas el CCL, tú comentabas de que, pues, es bueno que guardes la lana de seis meses por cualquier contingencia. El CCL lo que te dice, si esta cosa vale uno, que es la relación entre activos, líquidos y salidas de efectivo, te va a decir, te va a alcanzar para poder vivir 30 días, ¿no? Si vale 0.5, pues ya nada más tienes 15 días, ¿no? Y ahí te lo van midiendo. Entonces, son una serie de indicadores que vas revisando. Y después, ¿qué sucede cuando no te llega toda la lana y si sale toda la lana, que tu margen financiero se empieza a debilitar y se hace negativo? ¿Dónde te va a pegar? En el estado de resultados, en tu utilidad. Se puede llegar a convertir negativas, si le pega la utilidad, le pega el capital. Si le pega el capital, le pega tu solvencia. Y ahí está el ciclo de vida. Calidad de activos, liquidez y solvencia, principalmente. Así es. El capital es el corazón de una institución financiera. Y es a lo que te dedicas cuando estás en riesgo. Proteger el capital es principalmente lo que tienes que proteger. Y digamos que con esto yo podría resumir un poquito esta parte corporativa. En estos ejemplos, como que es esa tendencia por la crisis. Y bueno, a lo que nos lleva es también a reflexionar, ¿no? Que cuando yo hago mis proyecciones, pues no hay que poner los superescenarios de que todo va a ser padre y bonito. Como suelen hacer las conversas. Como suele suceder. Porque de repente suceden cosas como estas que acabamos de ver. Y tú debes de ver si tienes el capital que te ayude a soportar esos escenarios de estrés. Hay que hacer buenas proyecciones. Por supuesto, diversificarte. ¿Qué pasaría si del activo del pasivo estás muy concentrado? Si es del lado del activo y el cuate deja de pagar, ya, yo nací. Porque ya te dejó de pagar. Pero si es de parte del fondeo y el cuate te dice, me voy, pues le tienes que devolver su lado. Entonces, también estos temas de diversificación son muy importantes. Estarlos midiendo en el activo y en el pasivo siempre, ¿no? Y son cosas que te pide la regulación, ¿no? Pues más o menos son los temas relacionados con estos casos que estamos platicando. Oye, aquí nada más la gente se debe de fijar muy bien en qué invierte Poncho. Porque en el caso de Aeroméxico, el donde a mí me hicieron así fue en acciones. Acuérdense que si ustedes compran acciones, la empresa no está obligada a devolverte ese dinero. Al comprar una acción Poncho, como en la cápsula que hicimos de acciones, estás comprando una parte pequeñita de la empresa. Y adquieres el derecho a la acción y a lo que te produzca, pero también la obligación a responder por tal. Así es. Entonces, en el caso de Aeroméxico, yo invertí, no sé, en una acción, digamos, como estaba 100 pesos, y Aeroméxico dijo, ah, pues ahora te pago un centavo por ella. Entonces me hicieron así y me jodieron, pero ahí no puedes hacer nada porque si hubiera sido un bono, a lo mejor... Sí, es que ese fue un riesgo de mercado puro porque el valor que determinaste es el precio de la acción. Y hoy vale 1 y tengo 100 acciones, vale 100 en mi posición. Sí. Ya vale 3 la acción, qué felicidad, ya vale 300, pero si vale un centavo, pues ya vale. Ok, no fue un mercado porque la acción valía creo que todavía 2 pesos o 3 pesos. Ajá. Y dijeron de bolas, vamos a pagarlas en un centavo, pero no te prestaron ni tú compraste un papel, entonces no hay riesgo de crédito. No, exacto, ahí tú compraste, decidiste, yo acepté comprar un pedacito, una parte alícuota del capital social y pues me jodieron y ya no puedes reclamar porque era real. Ajá, por eso es muy importante al invertir en acciones banda que sepan eso, es muy diferente comprar un papel, un bono, un certificado bursátil a comprar una acción. Y otro de los factores queridos varonautas, aprovechando la recta del caso este tan triste de mi querido Carlitos, es todos sabemos que Carlitos es una de las personas más inteligentes y más brillantes que conocemos, sí, pero también es de las personas más ocupadas. Tiene su trabajo todos los días de la semana, tiene este podcast, tiene la consultoría, da clases en todas las universidades distinguidas, tiene hasta un podcast de comida, o sea, la verdad es que una persona bien ocupada. Cuando estén así de ocupados y en chinga los felicitamos de forma personal, pero para ustedes lo que les conviene es no estar pegados al monitor, viéndose subió o si baja, métanse en gestión pasiva, value investing tipo Warren Buffett, compren ahorita una acción y retírenla en 20 años. O ETFs. O ETFs, que aparte el costo es mínimo, es un tip ahí varonáutico, ya saben que no damos consejos porque no somos su abuelita, pero les pasamos ahí tips de lo que nos ha pasado en el devenir de la vida, ¿no? Exactamente, entonces aquí al buen Gu se lo pasaron a cepillar los de FICREA, a mí los de Aeroméxico, que si me están viendo, luego les digo que les deseo, y Poncho no, porque él es más abusado, él dijo, mi madre, yo. Gestión pasiva, gestión pasiva, desde los 18 años. Así es, para no estar con cosas, ¿no? Sí sube, sí baja, pero como un largo plazista, pero realmente no me entero. ¿Como el abuelito de todos? Don Warren Buffett, eso a mi abuelito, diría, hasta de baile, era como un abuelo para mi hija. Exactamente. Muy bien, pues ¿qué más podemos, Gus, del riesgo de crédito, de los defaults, para cerrar, para las recomendaciones, para ya terminar el capítulo? ¿Qué podemos acotar? Pues cuando en algún portafolio les digan que van a comprar el papel de algún corporativo, pues echen un vistazo a cómo están sus calificaciones, miran, revisen algunas cifras de sus estados financieros. Entonces, si de repente, el otro día estaba viendo una empresa que me la ponen súper bien calificada y digo, a ver, a ver, a ver, de este año bajó el activo tanto, el mismo pasivo bajó el capital y tiene pérdidas, no puede estar bien, ¿no? Entonces, indicadores claves vayan revisando. Los fundamentales de la empresa, ya lo hemos dicho aquí. Y después revisar los ratings, ¿cómo van? Y ya te da, este, alguna opinión de que ahora le va. Oye, y saber quién es el management, ¿no? ¿Quién administra las empresas? ¿Quién administra? ¿Por qué también, no? Ahí hay otra parte importante. Un tal Berdy Meijer. El sector económico al que pertenece la empresa. Exacto. Porque este, el sector económico te puede, te puede matar, ¿no? Pero bueno, el sector económico, que es un riesgo importante, te lo reduce, no te lo elimina, la diversificación. Pero un pinche fraude, como el de CREA, no hay diversificación que aguante. Y eso fue por la banda de rateros que operaban esa empresa, ¿no? Pues el dueño. Bueno, y también el CFO, no me digas que él no estaba, claro. O sea, como, es como ahorita, luego dicen que el policía mayor no sabía el presidente lo que hacía, pues igual el CFO, no es posible que no sepas tú qué carajos hace tu financiero. El financiero es, yo diría que, o el puesto más importante, o sea, si el CIO o el director toma decisiones, el financiero sabe, yo digo que conoce hasta más la empresa que el propio director general. O sea, entonces no fue que el dueño diga, ah, este, ¿no? O sea, si tú fueras el dueño de la empresa, poco del financiero, dame para un yate, ah, sí, aquí está el cheque. O sea, yo digo que ahí sí hubo conchupo más que, ¿no? Sí, fue un fraude terrible. Fue un fraude bien orquestado. Sobre todo porque lo que nos contaste, ¿no? Que si ya se han sentido los números y todo, pues eso te habla de algo muy elaborado. Pero exageradamente elaborado. No como el piso 17, ¿no? De Bernie Madoff. ¿Cuál era? ¿Dónde? 19. 19 estaba la mera. Entonces. Por cierto, esta serie se la recomendamos. Pero no me nada, yo también. Acaba de salir, se llama Madoff. Se llama, no, pero tiene un nombre, ¿no? Madoff, ¿no? El diablo. No sé qué madre. Bueno, no sé, yo lo oí en English. Búsquenla como, Bernie Madoff. De estos esquemas pirámigales donde captaban mucho dinero de la gente como para ahorrar y les daban unos rendimientos espectaculares. Un poco lo que comentas, pero... Nadie se explicaba cómo si el mercado, por ejemplo, un índice como el Standard & Poor's daba un 10, este güey le daba el 50. Pero lo que hacía era captar más dinero, con ese dinero, si alguien se salía, con eso pagaba el pasivo. Y de esa forma fue creciendo, 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 hasta que resultó que el dinero no existía en ningún lado, más que en los yates, en las casas y en todo ese rollo de ese cabrón. Es una serie, son cuatro minicapítulos. Sí, como menos de una hora. Sí, como menos de una hora, aviéntensela si están interesados en esta información. Meidoff, acaba de salir en enero. De hecho, Carlos fue el que me dijo. ¿En dónde está? En Netflix. Sí, y muy interesante. Y aparte muy bien hecha. Sí, porque aparte es como documental, o sea, sí está de acá, ¿no? La parte hollywoodesca, ¿no? Que sale ahí Meidoff. Ah, bueno, por cierto, el mismo Meidoff, creo que ese es un video real, Poncho, donde es un cínico y dice, sí me los jodí, pero es porque la gente son... Es bien ambiciosos, no les gusta trabajar, no les gusta la paciencia, sin trabajar y sin esperar. Y en vez de meterlo en un dice tipo el Nasdaq, el Standard & Poor's, donde va a ir creciendo, años buenos, años malos, aquí querían rápido ver que su saldo crecía mucho, por eso me los abroché. Y así lo dice el cínico, ve a la cámara y dice, sí los estafé porque son ambiciosos. Y lo aprendí porque agarré primero a mi familia, primero a mis familiares, a mis conocidos, al final le vendía este tipo de esquemas, incluso a bancos que tenían un tema que a mí me apasiona mucho, que es la administración de riesgos y las coberturas put y col, se los choreo de no lo metas en put, no lo metas en col, yo te lo manejo, te voy a dar el 50% de rendimiento. Pero ahí van bancos grandes, no podemos decir nombres porque nos vetan, pero bancos grandes se metieron incluso al esquema de Bernie Mado. Es un tema muy cabrano, una persona muy brillante para el mal, pero vamos, sí les recomendamos esa serie, véanla por favor, no tiene pierde. Así es. Pues bueno, vamos a cerrar entonces, Yagos, algo final para la banda que nos ve. Yo digo que antes de que se vaya, yo creo que tenemos que aplicarle la ley del planeta varo, ensartarlo para el siguiente capítulo, de comprometerlo frente a las cámaras, de que nos regales otro capítulo porque está. Ya no puede decir como el delio de Ficrede, ya no te pago. Ya no te pago. Ya quedas grabado, a ver. Y ahí tiene los 500 pesos Yugo Sánchez. Ah, sí, aquí está, se los va a devolver la próxima vez que venga. Entonces ya, para preparar algún tema, gusta ahí que consideres interesante, que le guste a la banda. La banda es chismosa, le gusta el morbo y eso entonces les gustan los temas, ¿verdad? De gran, pues así de impacto, entonces podemos armar ahí algo. Sí, bueno, de hecho, recientemente, en los últimos años, estaba muy metido en el tema del riesgo operacional. Gracias, es chismosa. Pero eso no es nada más sorpresa, o sea, todo el mundo le puede pasar. Yo creo que un tema que nos puede favorecer mucho, aprovechando todo tu conocimiento y tu expertis, es algo que a mí van dos personas que me preguntan, que es como el tema de las reestructuradoras. Ese tema, caras reparadoras de crédito y todo eso, creo que en eso podría adaptarnos también para una veinte, veintitantos minutos. Vamos a pensar bien. Claro, y lo vamos revisando y lo platicamos. Así es. O hablamos de los play-offs. También que ya son. Ya mañana es un gran día. Así es, este. Entonces, baronatos, ya saben, el lunes hay madrugadora. Recuerden que nos tenemos que desvelar, Carlitos y yo, los domingos para planear los temas y el lunes desde las seis de la mañana. Salir tempanito a las siete treinta, ya estamos dándoles. A las seis ya estamos probando sonido, queridos baronatos. No crean que nos mama madrugar a las seis de la mañana. Sí, no. Pero la verdad es que nos gusta mucho lo que hacemos. Amamos llevarles la información. Nos encanta que nos den su retroalimentación, que nos digan, gracias, me fui a chambear bien informado. Eso para nosotros es nuestro salario moral y estamos muy agradecidos con todos ustedes. Así es, y el próximo jueves, en otro capítulo, si es que nos ha quedado ese presupuesto, porque los últimos quinientos baros ya los prestó Hugo Sánchez, ya valimos madre. Lo bueno que los prestó Hugo Sánchez. Y nosotros lo captamos y lo estamos prestando. Ah, bueno, eso sí. Algo puede regresar. Algo puede regresar. Entonces, ya saben, jueves podcast, lunes madrugadora y viernes, no sabemos, pero ahí les agregaremos algo chingonométrico. Y si no salta el gallo del viernes para el resumen semanal, algo haremos y lo haremos. Ustedes no se preocupen. Esto no es por Instagram, esto se resuelve en las cabines. En la cabina, banda. Entonces, muchas gracias, Darnauta. Gus, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos, que gusto. Una buena platiquita interesante para que estén a las vivas y no se los jodan como a mí, los de Aeroméxico, como a ti, el gandalla de Ficrea. Entonces, pónganse chingones, aprendan de nuestras experiencias y no la carguen en. O bueno, sí ríguenla, pero en otras cosas diferentes, lo mismo, para que sea algo bonito, ¿no? Y ya nada más, ya hay de disclaimer para mis tías, mi mamá y mi novia que me dicen, pinche naco, porque van dos programas que sales con lentes. Entonces, recuerden que tengo injertos de Pompi en el ojo y los pinches zancudos me ponen unas madridas en las noches y no puedo abrirlo. Entonces, se me hace más cool y más decente salir así, como medio gangster, pero prefiero eso a darles una mala imagen y que tengan pesadillas en la noche. No me lo has dicho que es injerto de Pompi porque de repente ya está bien empezando. Pero bueno. Pero bueno, queridos baronautas, se hace con amor esto. ¡Bye! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!